Hola mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, que es la herencia de gracia, que el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, que es la herencia de gracia, que el Señor está contigo. Bendita eres.